Mi nombre es Raúl, Raúl Loca. Yo practico, me gusta hacer buella. Es mi deporte que hago yo. Empecé por el Teletón, practicando buella, y después empecé a ir practicando en distintos lados, por la idea ahora actualmente, con el profe Jeremy, que estaba apañando siempre en cuanto a la forma de ser buella. Raúl, lo conocí por el año ya 2016. Tuve la fortuna de conocerlo, ¿cierto?, jugando bocha, el deporte que ahora nos une, en el cual ha tenido un avance inmenso. Desde que lo inicio hasta el día de hoy, yo sé que está preparado y más que listo para grandes conferencias, a nivel regional y a nivel nacional. En lo panalímpico es muy bonito que dé la oportunidad de participar con todos los compañeros, con toda la disciplina. Independiente que lo vaya bien y mal, le da y compartir todo, pasarla bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.